Moradores de la Asociación Violeta Ruesta del Distrito de Castilla se apostaron en el frontis de la Corte Superior para exigir a las autoridades judiciales anulen la orden de desalojo en su contra. Argumentan que ocupan el sector desde hace más de cinco años y necesitan un lugar donde vivir. Los pobladores acusan a la asociación Vista Florida de querer apropiarse de un terreno que no les pertenece y donde nunca tuvieron posesión. Porque dicen que Vista Florida ha estado en posesión, pero nunca estuvo en posesión, sino Violeta Ruesta está en posesión. El asesor legal de la asociación Violeta Ruesta, Camilo Guerrero, se mostró optimista en que la orden de desalojo se anule porque presentó documentos que prueban que tienen la posesión del terreno en disputa. Ellos han indicado en sus diversos escritos de que la asociación Violeta Ruesta tenía domicilio real en la primavera. Y eso una vez más lo ha confirmado su propio abogado hoy día en la audiencia. Pero al menos los magistrados han escuchado atentamente y vamos a esperar la respuesta. ¿Cuándo se va a dar la respuesta correspondiente? Espera dentro de tres días. ¿En todo caso no se va a hacer efectiva la orden de desalojo? Todavía vamos a esperar. La resolución número 20 a la asociación Violeta Ruesta les favorece totalmente. Y lo que solicitamos es que esta sea confirmada en las instancias superiores. El presidente de la asociación Violeta Ruesta, Pedro de la Cruz, señaló que hay intereses políticos por apropiarse de este terreno, ya que en la lista de socios de Vista Florida aparece el congresista Leonidas Guayama y varios de sus familiares. En infinidad para poder proceder en la defensa. Pero como estamos viendo que la reducción número 20, la jueza, el juzgado, el ministro Castiel, la dejó improcedente, o sea, la dejó nula para dejarla en lanzamiento de asociación a Violeta Ruesta a Vista Florida, ellos han apelado a la cuarta sala penal donde ellos están ahorita tomando un cariño de audiencia y no sé si les estarán dando la cosa. ¿Usted cree que habrá intereses de por medio por parte de...? Me parece que sí. Bueno, yo no estoy diciendo que de por medio de la corte, sino que sí hay, sí hay. Aquí hay medios políticos. Intereses políticos. Sí, intereses políticos que tienen, tienen el interés de querer coger esta propiedad. Pero vemos a un señor en su asociación, que es creada de ellos, al señor Leonidas Guayama, hoy en día el congresista de la República. Él está como parte de la asociación. ¿Hay otros familiares también de él? Sí, hay familiares de él, ahí en la misma asociación. O sea, existiría intereses de este congresista, aparentemente. Sí, hay presión. Sí, parece que hay presión, sí, sí, porque tiene intereses de que esto sea desalojado. Como les dijimos de un principio, él en una oportunidad, él nos dio a entender que sí, que daba la seguridad de que iba a salir de ahí como Violeta Ruesta. Por eso nosotros, no es que le diga él es, pero sí sabemos que él tiene parte que ver ahí en este problema. ¿Cuál es su situación legal? ¿No tienen ustedes animados hasta el momento? Ahorita la situación legal nosotros es que siempre se nos ha venido dando ejecuciones de desalojo, pero como Vista Florida, nosotros somos Violeta Ruesta. Los moradores de Violeta Ruesta pidieron al nuevo alcalde de Castilla, Luis Ramírez, les brinde su apoyo para que no se ejecute el desalojo y puedan resolver su situación legal. ¡Suscríbete al canal!